Lo voy a saludar al diplomático Roberto García Moritán. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, por suerte. Bueno, ayer cuando concertamos esta entrevista, todavía parecía no haberse aclarado, no sé si hoy lo está lo suficientemente, bueno, el episodio internacional que ocurrió, ¿no?, con respecto a ese misil que causó inclusive dos personas, el fallecimiento de dos personas, ¿verdad? Sí, sí, además fue sorpresivo por la ubicación misma también. Así es, así es. ¿Y qué se sabe a hoy, doctor? Biden yo vi que le bajó el tono a la situación, pero bueno. Quizás ese fue el aspecto, desde mi punto de vista, más llamativo, porque pone en evidencia que hay conversaciones entre Washington y Moscú y el hecho que el presidente Biden haya salido de manera inmediata pone de relieve el valor que deben atribuir a esas conversaciones. Claro. Pero deben tener información adicional, porque los polacos llamaron a una investigación internacional de expertos a los efectos de determinar la procedencia, el origen del misil se sabe que es de producción rusa, lo que no se sabe es de dónde fue disparado. Claro. La investigación que ha pedido Polonia es determinar ese aspecto que sería central a los efectos de atribuir a responsabilidades y poner en marcha una serie de aspectos de enorme preocupación, como podría ser poner en marcha los artículos de la OTAN. Ya el artículo 4, que son consultas entre las partes, ha sido activado. Por lo tanto, el artículo 5 es la acción común de la alianza de defensa con respecto a algún socio. Con lo cual el tema puede ser muy preocupante, por cuanto ampliaría de manera significativa y muy peligrosamente para el mundo la agresión rusa sobre Ucrania. Claro. Así que que el expresidente de Estados Unidos con rapidez haya salido a hacer una declaración de esa naturaleza, bueno, evidentemente pone paños fríos sobre las especulaciones. Así es. No obstante, sigue la investigación, doctor. Sí, sí, creo que la investigación es necesaria porque hay dudas bien fundadas. El misil terminó impactando en una zona no próxima a la frontera. Próximo a la frontera podría deberse a un accidente, o un incidente, o una falla técnica. Pero el lugar donde impactó presupone, por la precisión de esos misiles, de que hubo quizás alguna intencionalidad, o quizás un error de cálculo. Pero bueno, eso es justamente lo que corresponde investigar. Claro. Ahora, uno escucha y lee tantas cosas, ¿no? Pero como que el avance hacia una negociación está, como que en Rusia quedaría con alguna zona de las que tiene bajo su poderío o en su mira. ¿Usted ve realmente, cree que esto se está dando? No lo sé, no lo sé sinceramente, y no me parece que sea una buena solución la eventualidad de reconocerle soberanía a Rusia sobre algunos de los territorios que invadieron. Creo que es una mala señal para la comunidad internacional. Pone de manifiesto que el uso de la puerta paga. Claro. Y no debería ser así. Claro. Y el país agresor debe, en todo caso, recibir la sanción correspondiente. Pero de ninguna forma tener un beneficio territorial. Ya se apropió de Crimea hace algunos años y no pasó nada. Ahora, que después de un hecho de fuerza se apropie de un territorio adicional, me parece que no es una buena señal para el mundo. Lo cambio un minuto de tema, Grupo de los 20, el presidente argentino que tuvo un traspiés con su salud, reuniones no solo con Xi Jinping, sino también con Giorgieva. ¿Qué balance podemos hacer hasta acá? Bueno, hay que esperar que el presidente esté bien y no haya sido nada grave. Ahora, lo que uno ve desde hace tiempo es que las acciones exteriores del presidente están vinculadas con mangazos. Siempre va a pedir algo. Con lo cual, la acción exterior argentina es muy deslucida. Un presidente que va a una reunión de una importancia tal como el G20, cuando tiene en la cabeza las preocupaciones de ir a pedir favores, evidentemente no está participando en la reunión con los objetivos previstos de encontrarse con 20 líderes a los aspectos de resolver los problemas mundiales. El hombre va con su agenda propia. Con lo cual, eso ya lo debe inhibir de acciones que puedan ser más reconocidas. Y esto lleva a pensar que, bueno, la Argentina evidentemente está en los mundos. No es un actor responsable, sino es un actor que participa a los defectos de ver cómo tapa algunos de sus problemas inmediatos. Y eso creo que en política exterior es un muy malo señal. La Argentina no es vista hoy con la seriedad que merece. Claro. Doctor, y por último, ¿cuál es la agenda hoy del G20? ¿La guerra? No, no solamente la guerra. Yo creo que los efectos post-pandemia es mucho de lo que estamos viendo. La situación económica global no está en el mejor momento. Hay una inflación generalizada de muy pocos dígitos en los países. Es importante comparativamente con lo que nos pasa a nosotros en nada. Sin embargo, hay una preocupación general sobre los cambios de lo que antes llamábamos globalización y tendencias más nacionalistas, rigidez en el comercio global. Es decir, hay una serie de circunstancias agravadas sin duda por la guerra de Ucrania y tensiones internacionales de lo más variadas. Con lo cual el G20 pasó no solamente a ser un grupo que analiza las situaciones económicas, sino también políticas. Ante la parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de alguna forma el G20 se ha transformado hoy en el encuentro de los líderes principales del mundo. Y que en ese contexto la Argentina tenga una participación tan reducida, realmente es muy triste para quienes hemos estado siguiendo estos problemas con mucha atención. Doctor, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Roberto García Moritán, diplomático de carrera de nuestra Argentina. Gracias.